Cuando lejos te encontres de mi Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mi Y tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque a mi alma te damos la vida Si una piel por locura te andré Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mirar Te lo pido llorando de rabia No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroz y un griego arreglado Si te daño tu recuerdo daré De los hombres que el viento arrastró Y tus piedras que siempre he chocado Todas me hago que el sol resejó Ahora quieras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Y yo de todo día me regreso Lo que tengas de mí Pero no te devuelvo tus besos No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me mirar Te lo pido llorando de rabia No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha borrado Hasta ver que mi lloro Hasta ver que mi lloro Me lloraré No volveré No volví Te lo pido llorando de rabia Te lo pido llorando de rabia No volveré